Y seguimos con el homenaje a las mujeres y para ello vamos a hacer el enlace cuando producción lo tenga para conversar con la doctora Rusela Zapata. Ella es co-conductora de Bicentenarias, el programa que tenemos en BIS Televisión todos los martes a las 5 de la tarde conjuntamente con Zoila Hernández, con todo un grupo de producción y de pantalla, todas mujeres. Programa de mujeres pero para todo el público, para todo el público. Y en esa línea, Rusela forma parte de ese equipo profesional, ex viceministra, con todas las condiciones para comentarnos si podemos hacer un balance del año en lo que significa el trabajo de la mujer en la sociedad peruana. Rusela, bienvenida, bienvenida, gracias por este enlace en este programa último del 2021 de Abriendo Puertas, Abriendo Puertas a las Oportunidades de las Mujeres del Perú. Buenas tardes, Néstor. Me encanta, ya te he dicho el nombre de tu programa porque Abriendo Puertas es inclusivo, ¿no? O sea, nos dice, estas puertas están abiertas para que ustedes, mujeres, hombres, mujeres de todas las edades y de todas las culturas podamos conocernos, podamos comunicarnos. Bueno, el balance en el 2021, como todo balance tiene su lado positivo y tiene su lado también feo y tiene su lado negativo, ¿verdad? Entonces, comencemos por lo positivo. Lo positivo es lo que acabas de enunciar en el reportaje. Entonces, tenemos mujeres rectoras de universidades después de, digamos, decenas hasta centenas de años que no hemos accedido acá en la academia, ¿no? Por supuesto que sí tenemos profesoras principales, en fin, pero no, digamos, en términos de asumir el rectorado especial de la Universidad Decana de América, que es la San Marcos, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También de la Universidad La Cantuta, que es otra universidad emblemática, la Villarreal, y en fin, y así otras universidades también privadas del país. Y ese es un lado muy interesante, muy importante, porque, como dice, nos abre la posibilidad de que, ojalá, es lo que estamos pidiendo, porque estas rectorías se han asumido hace poco, incluyan en la currícula educativa el enfoque de Nero y, sobre todo, visibilicen la participación de las mujeres en lo que es el desarrollo de nuestros países, en el desarrollo del Perú en particular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque podemos tener mujeres que están liderando determinadas instituciones y, finalmente, eso no nos garantiza que realmente podamos avanzar en nuestros derechos. Entonces, punto uno, ahí aspiramos a que en el 22, porque ahora no lo hemos visto, todavía no está encaminado de esa manera, podamos tener una currícula educativa, ¿no? De todas las carreras, de todas las profesiones, con enfoque de género y que, además, se propicie la investigación tan importante, ¿no? De tal manera que puedan, digamos, ser visibles ya para la sociedad. No sé si me estás escuchando, porque escucho una música de fondo. Sí, perfectamente, perfectamente. Te escuchamos nosotros y nuestros televidentes. Sí, no, se está muy bien. Adelante, adelante, continúe. Y la segunda parte de esto tiene que ver con que en las universidades, y ustedes habrán visto denuncias periodísticas, no siempre asertivas, porque siempre las ponen en una forma amarillista, ¿no? Y de morbo incluso, pero tenemos problemas muy serios de violencia al interior de las universidades, ¿no? Entre profesores, digamos, de profesores a profesoras, de personal administrativo, de trabajadores y trabajadoras, de estudiantes, de profesores y, digamos, hacia estudiantes, ¿no? Todo aquello que significa una relación de subordinación y de poder puede dar lugar a acoso sexual. Entonces, también ahí, yo misma le he estado planteando ya algunas universidades, de hecho, cuando estuve en el viceministerio, quisimos hacer un piloto en la San Marcos y en la Católica, ¿no? En la Universidad Católica, bueno, mi alma mater, pero además era muy importante porque ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de acercarse al ministerio, ¿no? Para tratar este tema tan sensible. Entonces, es el reto que se tiene en las universidades, en términos de, como digo, visibilizar, íntegro, ¿no? Y sobre todo hacer que, por ejemplo, maestrías, doctorados, posgrados y cursos de especialización, podamos acceder las mujeres madres de familia, mamás, lactantes, ¿no? Porque no tenemos, ¿no es cierto?, una mirada que reconozca que las mujeres tenemos responsabilidades ya, e incluso por una cuestión ya orgánica, biológica, ¿no? Que los varones no la tienen, lactar, por ejemplo, ¿no? Porque los otros sí lo pueden hacer, cambiar pañales, dar de comer, cambiar la ropa, pero lactar no. Entonces, hay algunas cosas que, digamos, las mujeres tenemos que asumir. Entonces, es un reto muy importante. Otro reto que yo veo tiene que ver con la justicia. Ya, bien, tenemos a Elvia Barrios en el Poder Judicial. Tenemos a Soraya Dávalos en el Ministerio Público. Tenemos a Marianela Ledesma todavía hasta el 6 de enero presidiendo el Tribunal Constitucional. Tenemos a Inla Renier también a una mujer. Tenemos a Mirta Vázquez en la PSM y tenemos también a una mujer al frente del Congreso. Entonces, decimos que se han juntado todas las lunas, ¿no?, favorables a las mujeres porque están ahí, porque no avanzamos en justicia para las mujeres. ¿Cómo es que todavía, todavía, el proceso que ha demorado tantos años de extremizaciones, de extremizaciones, para las mujeres, no haya, no tenga, pues, un fin, no diría feliz, un fin justo, ¿no?, donde se reconozca a estas mujeres que fueron violentadas y que además tengan una reparación al respecto. Ahí también tenemos algo que decir. No necesariamente el ser mujer nos coloca como defensoras de las mujeres, ¿no? En el Congreso tenemos mujeres que decían, por ejemplo, que las mujeres somos subordinadas a los varones, recordarás, Néstor, ¿no? Entonces, las mujeres somos subordinadas a los varones porque según Dios, según dice la Biblia o quien sea, porque al final puedes recurrir a cualquier personaje, ¿no?, sea bíblico o no, para decir que las mujeres somos subordinadas. Entonces, ahí también tenemos mucho que hacer. Los partidos políticos, 14% nada más de dirigentes activas de partidos políticos son mujeres, ¿no? Somos muy buenas seguramente para otro tipo de actividades y militancia, pero para la hora de dirigir el partido, ah, no, mejor los hombres, ¿no? Tienen más carisma, tienen más cancha, se mueven mejor ante los micrófonos, las mujeres son más tímidas, no saben hablar, nos pueden decir de todo, ¿no? Pero sin embargo, esa es, digamos, otra cancha importante. Y sin voz en espacios de poder, las mujeres no vamos a avanzar, Néstor. Eso es bien importante. Eso implica también educación, educación, educación. Hay una desigualdad enorme en la educación, hay una desigualdad enorme en la internet, ya mecanismos, ya instrumentos, ¿no?, que nos pueden llevar, digamos, a innovar, ¿no?, a innovarnos como personas también, ¿no? Las restricciones que tenemos las mujeres en el mundo son muy importantes. Te voy a dar un dato más. Según el foro social, perdón, según el foro económico mundial, que analiza cuatro elementos, analiza lo que es la participación política de las mujeres, analiza el empoderamiento económico, la salud y la educación, ¿verdad? Hemos retrocedido como país, digamos, en el ranking, pero además se nos dice a todas las mujeres del mundo que tienen que pasar 148 años para que podamos aspirar a la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, la respuesta nuestra es no. Porque si nos hubieran dicho antes lo mismo, diríamos, bueno, vamos a esperar, ¿no? Las mujeres no esperamos, las mujeres actuamos, ¿no? Y en ese actuar, decimos, nos visibilizamos, porque no es justo que no reconozcan nuestras capacidades económicas y el aporte que damos al país. No es justo que no reconozcan el aporte genético que estamos haciendo en la recuperación entre millas. No es justo que no reconozcan que gracias al aporte de las mujeres y al trabajo, trabajo de las mujeres en las casas, la economía del país se mueve porque hace que los varones puedan ir a trabajar y las otras a estudiar, ¿no? Y también mujeres puedan ir a trabajar, otras mujeres y también puedan ir a estudiar. Entonces, el reto es muy grande para las mujeres. Todavía estamos en un bicentenario que no nos ha liberado, que no nos ha emancipado. Y en esa emancipación que las mujeres buscamos, también está la emanción y la liberación, la libertad con mayúscula para mujeres y hombres de todas las culturas, de nuestra riqueza cultural que tenemos, ¿no? Y sin discriminación de ningún tipo, ni de clase social, ni económica, nada de racismo y nada de que las mujeres son las que podemos hacer determinadas cosas porque los hombres, por sus determinadas capacidades, por su bien acero. Entonces, Néstor, ese que te puedo decir, ahí es lo feo también, ¿no? Sí, la primera... Hace poco, y con eso termino, Néstor, y con eso termino, Néstor, es indignante como en Chiclayo, he estado leyendo en Facebook que a una joven de 20 años que estaba con Moon Short en el parque de Chiclayo con su papá, esperando un bus para ir a tu chico o para donde fuera, si hubiera querido estar sola y nada de ahí, que no, es una mujer que estaba haciendo presentación de sus piernas, estaba haciendo presentación de su cuerpo y por la policía y el serenazgo la intervinieron. Estamos hablando de ayer, 30 de diciembre del 2021 en pleno bicentenario. Así estamos todavía en nuestro país. Sí, en realidad todavía hay mucho por hacer, con respecto a la igualdad y a la equidad. Se han dado pasos importantes y lamentamos esta última información porque eso todavía significa que hay mucho por hacer como sociedad y en el caso de la mujer, Rusela, totalmente en desventaja con relación a la situación que tiene que ser la ideal. Hay mucho por hacer, hay ejemplos, no solamente de las que has referido, estoy teniendo en la memoria Ángela Merkel, por ejemplo, que es una excelente mujer y política además, que es un ejemplo de gestión, ¿no? de gestión de lo que se puede hacer a nivel público y por el resto de los ciudadanos. Ahí tenemos déficit todavía en ese escenario y lo tenemos como ejemplo el Congreso de la República con la acción de la Junta Directiva conformada por tres mujeres. pero estamos avanzando creo y esos son los retos de los que tenemos que enfrentar todos como sociedad, no solamente las mujeres sino también los hombres y hay un reto que se llama la mujer del mundo rural. Entonces, ¿qué hacer en ese escenario? El compromiso transversal de todos los sectores, salud, educación, el Ministerio de la Mujer y todo lo que signifique igualdad. ¿Cómo ves como socióloga el escenario y los retos más difíciles todavía para las mujeres en el ámbito rural de nuestro país? Mira, yo veo un panorama muy interesante porque hay liderazgo femenino de mujeres indígenas, de mujeres nativas que no se conocen en la ciudad, no se conocen en Lima, pero que existen en las regiones. Y es un liderazgo económico, es un liderazgo incluso que llega a ser presidenta, por ejemplo, de Conveagro o de organizaciones nativas, indígenas o campesinas como FEMU Carinato. Entonces, sí hay un avance ahí. Es un avance sobreponiéndose obviamente a toda esta discriminación que aún hay o esta desigualdad que aún hay, ¿no? respecto a educación, respecto a salud, respecto a recursos, ¿no? Todavía tenemos en el campo, en la zona rural, ¿no? A mujeres que no tienen títulos de propiedad y que por lo tanto se les restringe su acceso, ¿no? a financiamiento para emprendimientos. Las mujeres son emprendedoras y son empresarias. Entonces, tenemos un crecimiento de las micro, tenemos más de un millón de MIPE liderada por mujeres, ¿no? Y debo decir que más del 60% son de regiones, ¿no? Y en el, en la zona rural. Y en zona rural no es, en turismo, por ejemplo, ¿no? En lo que es la agricultura familiar, pero lo que es también la agroindustria, o sea, el procesamiento de quesos, digamos, de leche, por decirlo, ¿no? En pesca artesanal también, ya esto en costa, pero también en lo que es cultivo de peces en la sierra. Entonces, lo que necesitamos es que se visibilice este aporte, ¿no? Porque de esta manera vamos a poder hacer que el propio Estado invierta más en, en, en las mujeres y en sus organizaciones. Tenemos cooperativas en Néstor que son un ejemplo, ¿no? de, no solamente de lo que, en términos de producción y servicios, sino también en términos financieros, ¿no? Hay cooperativas que comenzaron con 20 o 30 mujeres, nadie les daba crédito, no daban, y tuvieron que organizar su cooperativa, y estoy hablando de cooperativas en Cajamarca, en Jusco, en Banuco, ¿no? Entonces, estas mujeres ahora tienen más de 2.000 personas, ¿no? Entonces, yo lo que, yo lo que creo es que necesitamos darle más fuerza, ¿no? A visibilizar eso que ya están haciendo, este, las mujeres. Y que todos los programas, ojo, todos los programas que tienen que ver con reactivación económica, les lleguen a las mujeres, ¿no? Y que les lleguen bien, y con los montos, porque siempre que piensan en reactivar, ¿no? Se piensa en la gran empresa, no se piensa mucho en la MIPE, ya, ahora ya pensamos en la MIPE, excelente. Y ahora se piensa en los hombres, porque piensan que los hombres tienen más capacidad de, que tienen visión empresarial y que tienen más capacidad de inversión. Las mujeres lo tienen también, entonces necesitamos, no que nos miren en términos, ni de subordinación, ¿no? Ni tampoco como tutelaje, ¿no? Allá vamos a ver qué tal se mueven a estas mujeres y les vamos a dar créditos pequeños. No, necesitamos que las mujeres son empresarias, no solamente emprendedoras, son empresarias que están dando empleo a más de cuatro millones de personas, esos son datos estadísticos del Ministerio de Producción y del INEI, no estoy inventando, ¿no? ¿Pero quién lo dice? No se dice, ¿no? Esto es lo que tenemos que también colocar, ¿no? Significa, entonces, que el Estado desde diseño de las políticas, ¿no? Piense y actúe, piense, diseñe, calcule, ¿no? E invierta en función a las necesidades, requerimientos y potencialidad y realidad de desarrollo de las mujeres, ¿no? No es posible que tengamos todavía, ¿no? Brechas absurdas, ¿no? Por ejemplo, salarios, que las mujeres comemos menos, nos vestimos diferente, no, no, ¿por qué tenemos que ganar 30% menos a igual trabajo, ¿no? Que lo dan. Entonces, hay cosas que realmente se tienen que regular, ¿no? Y ahí está, pues, el Congreso, está también los ministerios, ¿no? Y comenzar por casa, Néstor, ¿no te imaginas la situación de las propias mujeres trabajadoras al interior, de los ministerios y de las entidades privadas, ¿no? Entonces, si tú estás mal en una institución, ¿cómo haces para después dar un buen servicio a ti? Entonces, creo que, y como tú bien dices, y yo realmente no me cansaré de decir que necesitamos que más hombres lo digan y lo hagan y actúen en su posición a esto, ¿no? Esto se soluciona con mujeres y hombres unidos, ¿no? Porque el desarrollo de nuestro país requiere esta unidad de mujeres y hombres, no uno por encima de otro, sino empujando al mismo tiempo porque las capacidades y los talentos están en los géneros, en ambos géneros, no uno, nada más. Hay igualdad, ¿no? Y en ese escenario reconocer que en el Ministerio de Trabajo está una mujer, además congresista, y además de la región, TACNEÑA, ¿no? Betsy Chávez, pero también en el ámbito de las decisiones rurales, tenemos a Rosalía Taxo, Clemente Taxo, por producción nos hace la precisión, que es la presidenta de la Confederación Nacional Agraria, que tiene mucho que ver en el escenario, ahí tenemos una imagen de Rosalía, que la hemos entrevistado varias veces en los programas que tenemos, Rucela, y que es un factor importante en este tema de la segunda reforma agraria, entonces, dos mujeres más en este aporte del desarrollo humano de todos los peruanos, especialmente las mujeres, con todo lo que estamos conversando de ese desbalance, de ese no equilibrio que existe entre hombres y mujeres peruanos. Comentarios sobre Rosalía, Clemente. A mí me parece muy, yo he conversado con Rosalía, he quedado impresionada por su lucidez, e impresionada porque no se la entrevista más, porque no se, porque nos hemos perdido, pero en la esperanza de escucharla, escucharla en un planteamiento muy concreto sobre la segunda reforma agraria, que lo entiende perfectamente, y como ella misma dice, nosotros hemos trabajado eso, no es que ha venido el presidente a plantearnos una segunda reforma agraria, nosotros hemos participado en el proceso y hemos colocado esto como una demanda y como una necesidad para desarrollar nuestro agro, para desarrollar incluso nuestra agroexportación, y para cuidar los recursos, y porque somos una despensa del país, la visión de Rosalía es increíblemente así, como decimos, así, con un horizonte buenazo, y se ubica, poco, ella no se ubica solamente en el país, ella se ubica en la geopolítica de la región, entonces, es una mirada, digamos, mucho más, mucho más sabia de la que se le se le podría pudiera reconocer, ¿no? Entonces, está muy clara respecto al rol de la cooperativa, está muy clara respecto al rol de la propia Confederación Nacional, la agraria, ojo que ella ha sido elegida, fue elegida junto con el actual ministro de Agricultura, y ella pasó a ser, digamos, la presidenta cuando asume el ministro, pero, efectivamente, efectivamente, tiene un liderazgo muy bueno, y como ella, como digo, muchas mujeres, mujeres que incluso van a las universidades a enseñar a estudiantes sus propios conocimientos, qué tienen respecto al campo, cuando se hablaba de la cosecha de agua, y acá alguna gente se reía, bueno, decíamos, decíamos ellas de dónde está la ignorancia, dónde está la ignorancia y el poco conocimiento, en nosotros o en aquellas personas que no sabiendo se atreven a decir que eso es una, existe y que estamos medio loquitos que lo estamos planteando cosecha de agua, ¿no? Es una tecnología ancestral que es muy, muy importante, entonces, qué gusto, Néstor, le estás colocando realmente personas que, y también tenemos a una persona tan importante en la ciencia como a Ruth, que es la, digamos que la están persiguiendo, que ella defiende Caral a muerte y finalmente y tiene hasta amenazas, ¿no? Entonces tenemos a personas o a las defensoras de, digamos, a las defensoras de nuestros recursos naturales, que exponen su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren justamente proteger los recursos que tenemos como país para las futuras generaciones, ¿no? Sí. Así es, así es, y este es un asunto muy importante, ¿no? Todo lo que significa ciencia e innovación, las mujeres están entrando con mucha fuerza. Cuando entran las mujeres a hacer los inventos, Néstor, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta que los cinturones de seguridad, pues, hacían abortar a las mujeres porque no habían pensado en las mujeres que manejan y en las mujeres que están embarazadas que manejan, ¿no? Entonces, o en la refrigeradora que la hace, que también, que la inventa una mujer y así podríamos seguir con intentos que hacen las mujeres, pero que no son reconocidos como tales. Tres años seguidos en Corea se ha premiado a mujeres, jóvenes, inventoras peruanas. ¿Sabes vosotros? Lo hemos propagandizado. Son esas buenas noticias, ¿no? Sí. Que deberíamos también colocar en la noticia. Y ahí estamos. Estamos en ese compromiso. Y el acuerdo nacional debería entrar también en eso. Sí, totalmente. Justo, justo iba esa reflexión que hay cosas pendientes de algunas instituciones como el acuerdo nacional, la mesa de concertación de lucha contra la pobreza que también la está reactivando su presidente. Ha tenido reuniones con la primer ministro. También resultan sumamente importantes para las mujeres, sobre todo de las zonas rurales que es la que estábamos hablando y Rosalía ahí tiene un papel muy importante. Y en esa línea porque Rosalía ha estado... Y no pensar solamente... Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sigue, 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 sí, para no... Y no pensar solamente en las mujeres que... Y no pensar solamente en las mujeres en términos de comedores y ollas comunes, ¿no? Que es como generalmente se las... digamos, se las concibe. Allá, vamos a tener esta mano de obra de las mujeres voluntarias que son muy tromes en la cocina, ¿no? Y que claro, con esa sensibilidad que tienen y como también están pensando en la familia, ¿no? Este conocimiento, esta ciencia para alimentar, ¿no? Para, de alguna forma, ¿no? Digamos, apoyar lo que debería hacer el Estado, ¿no? Cuando hemos tenido, por ejemplo, la pandemia y como continuamos todavía en la pandemia. Entonces, las mujeres no son solamente esta parte del voluntariado, ¿no? Sino también son esta otra capacidad creadora, ¿no? Con inventiva, ¿no? que lleva a recuperar, ahora ya no tenemos solamente 10 especies nativas recuperadas de cacao, ahora tenemos ya 12 especies nativas recuperadas de cacao en el mundo y de las cuales en el Perú hay 8 recuperadas por mujeres. Entonces, esto me parece una cuestión clave, ¿no? Y por supuesto, también es clave este asunto de la agricultura familiar en lo que es una alimentación de calidad con recursos peruanos potenciados como peruanos sin transgénicos porque es una lucha muy fuerte que están teniendo la TNA también sin transgénicos, ¿no? Y usando tecnología, ¿no? Que no cara, para hacer la innovación no necesitamos tener una inyección grande de dinero, lo que sí necesitamos es una capacidad creadora y que el Estado apoye esa capacidad creadora. Sí, ¿no? Tú vas a decirnos algo muy importante y disculpa. Correcto. No, está muy bien, apasionarse porque son temas de desarrollo humano y en esa línea coincidimos todos y en esa línea también, Rucela, está Bicentenarias. ¿Qué novedades va a tener Bicentenarias el 2022 para las seguidoras y los seguidores de Bicentenarias que va todos los martes con la co-conducción tuya y la conducción de de Soila los martes a las 4 a las 5 de la tarde? ¿Qué novedades se están preparando para el próximo año o qué es la próxima semana? Bueno, bueno, sí, pero vamos a entrar el el 20, ¿no? O sea, en la segunda quincena el 20 y por supuesto que vamos a traer novedades. No, les voy a adelantar nada, tiene que ser una sorpresa esto, no, pero lo que sí les vamos a decir es que vamos a habilitar esta parte que significa más el diálogo con las propias mujeres, es decir, que con nuestras escuchas, con quienes nos ven, ¿no? Y poder conversar un poco sobre estos problemas porque les decimos, ¿no? Ustedes pueden compartir con nosotros sus problemas, ¿no? De hecho, son problemas muy fuertes, algunos no se pueden pues compartir al aire, pero otros sí, ¿no? Y otros pudiera ser que también pueden ser todos como no diría ejemplos porque creo que está muy mal, no son ejemplos realmente, positivos en muchos casos, sino más bien como situaciones concretas y qué cosas se puede hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Sin caer, obviamente, en estos asuntos los casos de la vida real y qué sé yo que llevan otras que para nada van a ser como las nuestras, ¿no? Y obviamente también compartir más, sí, compartir más esta visibilización, vamos a seguir invitando a más mujeres rurales, no lideresas, vamos a seguir invitando a historiadoras, ¿no? Vamos a seguir invitando en general a personas políticas, nos interesa, a jóvenes, tenemos un problema serio de cuadros políticos, de falta de formación de cuadros políticos, cuando yo recuerdo las, digamos, las jornadas del año pasado, también recordarás, Néstor, en noviembre y en diciembre, ¿no? que nos dejaron muertos, lamentablemente, jóvenes fallecidos, había millones en las calles, ¿no? jóvenes y donde las mujeres lideraron muchos de estos procesos, pero ¿en qué ha quedado eso? los partidos políticos que, como sabemos, no son partidos políticos, ¿no? Son empresas, son grupos familiares, son grupos de interés, ¿no? Pero no, no son esos partidos que queremos y necesitamos como país, con visión de país, ¿no? Entonces, bueno, si estamos obviamente en ese tipo, si están en ese tipo de situación los partidos, menos van a ser un espacio, pues, ¿no? para el desarrollo y atractivo, atractivo, para la gente pensante, jóvenes pensantes, las universidades, antes, en mi época, éramos como medio los revoltosos, se nos decía, pero estudiábamos, estudiábamos la realidad del país, íbamos en brigadas, yo he ido en la católica a brigadas, al campo a conocer nuestra realidad, hacíamos investigación de nuestra realidad, y esa la volcada, a su nivel ahora, se les sintió de subversivos y se dijo que, bueno, claro, había este asunto de sendero y hemos retrocedido, pero ¿por qué no volver a eso? ¿por qué verá esa ágora universitaria, ¿no? que forme estas lideresas, estos líderes, ¿no? y que nos lleven pensando y mirando, pues, estos años que ha tenido Chile y cómo tenemos ahora, porque ojalá, y que ojalá que le vaya, esté muy bien, pero bueno, esto se construye y nosotros tenemos que construir eso, Néstor, tenemos que construir jóvenes periodistas, cósmica, ¿no? que no tengamos la prensa corporativa que daña tanta juventud, ¿no? no, necesitamos jóvenes periodistas, comunicadores, ¿no? y comunicadoras, que realmente digan cómo están las cosas en verdad y que nos ayuden a desarrollar ese nivel crítico, constructiva que necesitamos como país, necesitamos recobrar la confianza en muchas instituciones y recobrar la confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿no? yo escuchaba ayer un problema y todo está mal, es una decepción total, es realmente no sé cómo podemos superar esto y entonces yo decía, no, caramba, yo sé que es cierto que tenemos problemas, es cierto que tenemos problemas, es cierto que tenemos problemas políticos muy serios y de falta de gobernabilidad en nuestro país, es cierto, es cierto, ya, la corrupción está terrible, pero somos más, la gente honesta y todavía soy optimista de que podemos recuperar nuestro país para la gente honesta, para la gente que quiere realmente bienestar e igualdad, ¿no? y desarrollo para todas y todos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, que lo que da, y hay otro tema más, por ejemplo, con nuestras rectoras, ¿no? y rectores, y rectores, y no retroceso en educación, no retroceso en su dedo, yo ahí decía, querí, me decía, querí, me encanta que estés ahí, pero piensa bien que necesitamos de cierta autonomía en las universidades, pero sobre todo necesitamos calidad educativa y formativa. excelente, 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 y nuestros jóvenes te merecen todo esto. Excelente, palabra de mujer, palabra de socióloga, gracias, gracias, Rosel, palabra de mujer, palabra de socióloga, gracias, feliz, feliz, 2022, para, para ti, para la familia, para la familia profesional de Bicentenarias, para todas las mujeres de nuestro país, y para todos los peruanos, finalmente, feliz 2022, gracias, por la participación, en nombre de todos nuestros, y permíteme, y permíteme, por favor, dar un saludo también, queridas mujeres del país, ustedes son una asombre, día a día, lo demuestran, en todo lo que hacen, entonces, vayamos con alegría, vayamos con optimismo, vayamos con esperanza, ¿no?, hacia este recorrido del 2022, del 2022, ¿no?, que nos va a encontrar, realmente, con toda la fuerza, y energía, para, nosotros mismas, para nuestras familias, y para nuestro querido país, entonces, un abrazo, un abrazo, ¿no?, que a cada una de ustedes, también, a los, a nuestros, a nuestros oyentes, y que nos ven, a los hombres, y a los hombres decirles, a los hombres de nuestro país, ya que nos escuchan, ¿no?, que los necesitamos, que con ustedes, vamos a, a los que nos dicen, que necesitan igualdad, que con ustedes, vamos a ser un mejor país, y que con ustedes, ser mejores personas, y eso, lo vamos a lograr, y a construir bien, en este 2022, feliz año, mucha prosperidad, mucha salud, mucha salud, y mucho cuidado, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, y un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, gracias, también para ustedes, gracias, Lucela, excelente, culminación, de la entrevista, y nosotros, ya estamos llegando, para cerrar, las puertas, de, del programa, con un anuncio, importante, que acaba, de realizar, el presidente, Pedro Castillo, y que lo vamos, a compartir, con Lucela, que está en pantalla, todavía, y es que el presidente Castillo, si en producción nos ayuda, ha anunciado el aumento de la remuneración básica del sector salud. La información es de Andina, dice el presidente Pedro Castillo anunció el aumento de la remuneración básica de los trabajadores del sector salud, así como el nombramiento del 80% de estos profesionales y técnicos asistenciales. Un reconocimiento a los hombres y mujeres, Rucela, del sector salud, que es la primera fuerza que han tenido los peruanos de parachoque, del enfrentamiento a la pandemia. Eso creo que es sumamente importante, este anuncio del presidente. Esto lo ha dicho, que la nueva política, ha dicho también que la nueva política de revalorización de las condiciones laborales de todo el personal de salud, lo ha señalado. Luego de recibir la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 y de dar un balance del proceso de vacunación en el país, donde se alcanzó la meta del 80% de la población nacional inoculada con dos dosis. Una buena noticia y un comentario final, ya en la parte final, final, Rucela, si todavía estamos en pantalla. Adelante. Sí, sí, sí. Realmente, realmente, muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir esa noticia, me parece excelente, ¿no? Estamos vivos, mucha gente está viva gracias a este trabajo, a esta entrega, a este sacrificio de la gente del sector salud, de toda la gente del sector salud, médicos, paramédicos, auxiliares, en fin. Y yo creo que ha sido una merecida retribución que venía y también el nombramiento. Y ojalá que también venga acompañado después con el incremento de salario mínimo vital para tantos trabajadores que los necesitan, ¿no? Y con mejores condiciones laborales también para las mujeres y para los hombres de nuestro país. Excelente. Buen cierre, buen cierre de año presidente. Necesitamos otra noticia también que ojalá que las vaya saltando hoy día mismo, ¿no? Porque ya hace dos años que nuestras navidades y año nuevo no eran precisamente tranquilas, ¿no? Sino en las calles. Creo que este año lo vamos a recibir de otra manera. Gracias, Néstor. Bien, gracias, Rusela. Nosotros cerramos las puertas del programa por este año. Estaremos el próximo año con Rusela, con Olenka, con Zoila, con todas las chicas, como dice Zoila, de Bicentenarias, que forman parte de la familia de BIS Televisión.